Este programa es patrocinado por Amigos estamos aquí en La Laguna en la empresa Beta Santa Mónica Vamos a hablar del tema productividad lechera Lo más importante, bienestar de la vaca Desarrollo y crianza que es la clave en el éxito Y vamos a ver los procesos que llevan aquí para tener éxito en la producción lechera Comenzamos Y me encuentro con el gerente operativo Él es el médico veterinario, zootecnista Agustín Garza Agustín, como gerente operativo de esta empresa Me imagino que te vas a sentir muy orgulloso de ver los resultados que están teniendo Una empresa que andan ya en 14 mil vacas en producción No es cosa fácil No, realmente pues sí, sí estamos muy orgullosos Y no es nada fácil mantener nuestra productividad con 14 mil vacas Nosotros tenemos dos establos con 7 mil vacas en promedio cada una en ordeña También tenemos una crianza con más de 12 mil becerras Que son nuestra reposición que mantenemos Y realmente es un trabajo que hemos ido haciendo Porque la empresa tiene más de 30 años Donde ha ido creciendo poco a poco Y ha ido avanzando Y a mí me ha tocado estar los últimos 23 años Integrado en el desarrollo y crecimiento de esta empresa De lo cual estoy muy contento Tenemos una cultura de ser sistemático Ser productivo Mantenernos siempre al mejor nivel A la altura de las mejores prácticas que existen Siempre ha sido la cultura que nos han inculcado a nosotros Y nosotros, por ejemplo, cuidamos mucho la salud de la vaca Y el bienestar de la vaca ¿Cómo lo hacemos? Nosotros ordeñamos tres veces al día Y dentro de las tres ordeñas Lo que hacemos es Cada vez que las vacas salen del corral a la sala de ordeña Nosotros aprovechamos con los tractores a limpiar la cama Sacamos la humedad La humedad la esparcimos en las áreas soleadas Y lo que está seco de un día antes Lo metemos a la cama Para que la vaca Cuando llegue después de comer de la sala de ordeña Aseguramos que llegue directamente a comer Terminando de comer vaya Y se puede echar confortablemente Porque tiene una cama seca y suave Aparte, nosotros al mismo tiempo que salen las vacas a ordeñar Procuramos tener una persona que está limpiando las pilas del agua Para que la vaca vuelva a tomar agua limpia Cada vez que sale de la ordeña Y eso aumenta la productividad Aumenta la salud Y el bienestar de la vaca Si no está comiendo o tomando agua Debe estar echada el 90% de las vacas ¿Y esto a qué ayuda? La vaca cuando está echada está produciendo leche No está descansando, está produciendo leche Ella, toda su sangre circula por la vaca Por horas y horas Y miles de litros circulan por la ubre Y entre más dura echada Más litros de sangre pasan por ahí Y lo cual absorbe los nutrientes Y produce una leche de mejor calidad Con mejor grasa Con mejores sólidos Y una alta productividad ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograr llevar esos controles Y tener tan buenos resultados? Parte del manejo Es dar ese confort Saliendo la vaca de la ordeña Se revisa cada una de las vacas Las vacas les ponemos un podómetro Donde nos indica la producción Que dieron en la sala de ordeña La salud que lleva esa Con la conductividad de la vaca Y con eso hemos logrado Mucha inocuidad en las vacas Bien, estamos aquí en los pasillos Tanto de entrada como de salida De lo que es el carrusel de ordeña Tenemos atrás de nosotros Muchas vacas Holsen Que ya vienen a ser procesada La ordeña Sí, aquí Nosotros ordeñamos tres veces al día Y realmente estamos Siete horas En cada ordeña Entonces, 21 horas al día Estamos ordeñando Todo el tiempo Las vacas están ordeñando Se ordeñan cada ocho horas Y buscamos su productividad De las vacas Que suban y salgan En 20 minutos 30 minutos Las subimos Las bañamos a la entrada Para evitar el estrés de calor Y las bañamos a la salida Para que la vaca Realmente baje su temperatura Estamos en una zona muy cálida Donde es muy importante Mantener la temperatura de la vaca Veo mucho el interés De hacer genética de Holsen Ubres muy bien implantadas Veo a las vacas Con buenas estructuras óseas Estamos buscando la genética Buscamos los toros seleccionados Que vayan mejorando Los mejores toros Que van saliendo Los vamos utilizando También utilizamos Semen sexado En la recría Para aumentar La cantidad de hembras Que podamos obtener Y esto nos ayuda A mantener Una raza De buena calidad La raza Holsen Es la más productora Que hay Dentro de las razas lecheras Y que se adapta Perfectamente bien A nuestra zona Correcto Son zonas que no son nada húmedas Son secas Muy calientes Pero para ello Como dices Tienen controles adecuados De refrescarlas Exactamente Buscamos el confort Refrescándolas Las bañamos Les ponemos aire Para que saquen el calor Y se mantienen En una temperatura ideal Esto nos ayuda A mantener las mejores producciones También Y aparte La fertilidad Se incrementa Y se reducen Los abortos Por estrés de calor Cada corral Tiene su Golpe de agua El golpe de agua Nos sale Tres veces al día Y nos ayuda A limpiar las banquetas Pero esa agua Es reciclada Viene de unas lagunas De recicle Donde La reutilizamos El agua Después Esa agua Pasa por un biodigestor Donde se separan Los sólidos Y esos sólidos Los composteamos Y los mandamos Al área agrícola Para producir Nuestros forrajes Y el agua A la vez También se reutiliza En la labor Lo único que hacemos No la gastamos Lo único que hacemos Es darle una circulación Por los establos Para que luego Se vaya al campo Con un poco más De nutrientes Y nosotros aprovechamos Para limpiar las camas Y refrescar a las vacas Pues muy importante La revisión Diaria A cada momento De tu equipo Se va revisando Después de la ordeña En la mañana Se revisa Cada una de las vacas Cómo va Su productividad Y ellos van Checando las vacas Que les marcó El podómetro Por dentro Va el médico Revisando Las vacas Que se tienen que señalar O las vacas Que vienen a una revisión Como diagnóstico De preñez O alguna vacunación Que se tenga Que hacer Y en este carrito Traemos el semen Porque también Se detectan Las vacas en celo Las vacas en celo Las van detectando Ahí Hay un inseminador Que la vaca Que viene en celo Por medio del crayón O que la reportaron La reportaron en celos Se insemina Y se hace todo el proceso Todo lo aprovechamos En 15 a 20 minutos Para no molestar A la vaca Y que la vaca Pueda seguir comiendo Y si decide Se vaya a echar A su patio Y todo está sistematizado Protocolizado Si una vaca Requiere algo Ellos ya saben Lo que tienen que hacer Inmediatamente Se pasa A una tablet Que se va directo A la computadora Y esto se logra Este Con Continuidad Continuidad Con supervisión Con auditoría Y Y se logran Los resultados esperados Ya hablaremos Más adelante Que es lo que van a comer Amigos Y iremos A las áreas de crianza Desarrollo De todos los reemplazos De todos los reemplazos Bajer Signs for a better life Soy Josefina Ramos Arrasola Médico veterinario Encargado del área de crianza Aquí en San José del Potrero Hace cuatro años Egresé de la Universidad De Guadalajara Y estoy trabajando aquí Aquí nos encargamos De preparar la leche Para austerizar el calostro Que se le suministra A las becerras Creo que Este es el área A mi parecer La más importante En toda En toda La lechería Ya que aquí Estamos formando A las próximas Vacas lecheras Este es el área Este es el área de crianza Estas becerras Ya están próximas Al destete Aquí destetamos A los 60 días Tenemos un programa Profiláctico Contra la coccidia Es muy común En esta etapa Ya que Sufren un cambio Y un estrés considerable Al estar en una caseta Y pasar a un Corral comunitario Cuando ya traen El problema de coccidia Bajan su consumo De alimento Empiezan a Enflacarse Empiezan a Tener su pelo Muy áspero Empiezan a tener Diarreas Cuando se va Complicando el problema Es cuando Empiezan las diarreas Con sangre Normalmente Las becerras Se postran Y algunas Llegan a la muerte Tomamos muestras De excremento De las becerras Las se mandan A un laboratorio Y es cuando Vemos la presencia De la coccidia El parásito Que nos da Este problema Es la Imeria bovis Y tiene un ciclo Reproductivo De aproximadamente 15 días Normalmente La época En la que más Se presenta Es en época De lluvia Ya que las condiciones De los corrales No son las mejores Para prevenir Siempre damos Una toma de Baicocs Damos 30 mililitros Por becerra Antes del destete Para que Cuando lleguen Al corral comunitario Ya estén preparadas Lo reforzamos Y Damos una Una aplicación De sulfabac Intramuscular 3 mililitros Y Terapia de sostén Que son Sueros orales Y sueros intravenosos Y con esto Controlamos totalmente El problema Soy la médica Veterinario Josefina Ramos Soy la voz Autorizada Del experto Bayer Y si es Bayer Es bueno Bayer Signs for a better life Mucho importante el confort Aquí detrás de nosotros Tenemos un núcleo grande De vacas Que llegaron Para seguir El proceso De la ordeña Desde muy temprano Platícanos En detalle Todo lo que tiene que ver El proceso de confort Sí, bueno Nosotros Cada vez que las vacas Entran a la ordeña Como decimos Este es un área Caliente Es un área De estrés calórico Es un área seca Donde la vaca Se tiene que estar Refrescando Para que de su mayor productividad Entonces cada vez Que entra la ordeña Nosotros la bañamos Media hora Media hora Antes de ordeñarse Está en un proceso De cinco minutos Cada cinco minutos Prende el agua Por 45 a un minuto Prende el agua Para que mojar Perfectamente bien A la vaca Debe estar bien mojada Y luego se mantiene Por cuatro minutos El aire secando Repite A los cinco minutos Repite otra vez Repite otra vez el agua Y así está Durante veinte minutos Con eso Nosotros Hacemos pruebas Y hay pruebas Donde se pone Un termómetro A las vacas Donde nos dice Exactamente De su temperatura De casi cuarenta grados Que se puede subir Por el calor Con este baño Se baja A treinta y ocho Y medio Que es la temperatura Ideal de la vaca Y con eso Ella Se mantiene Sus preñeces Mantiene su salud Da su mayor productividad Y es un costo-beneficio Aparentemente Gastamos luz Y el agua La reciclamos Como decíamos Pero Las bombas Que asperjan el agua Tienen un gasto de luz Y eso Tiene un costo Pero el beneficio Es mucho mayor Nosotros obtenemos Hasta dos litros más Por vaca Y una preñez De cinco puntos más De fertilidad Aún en pleno verano Que es un área Demasiado caliente aquí Y el factor Estrés calórico Es uno de los problemas Serios De baja de fertilidad En el país En el promedio general Global del país Es preferible Tener una vaca Bien bañada Que una vaca Que esté echada Sufriendo Estresada Así como el control De moscas Y ectoparásitos Es muy importante También Para el bienestar De la vaca Todo eso Nosotros lo controlamos Y con eso Con esa inocuidad Evitamos Que se nos incrementen O las tenemos Reducidas al 99% Lo que es La tuberculosis Y estomas negativos En Bruselas Correcto Hablamos un poquito Del control De ectopareso Las moscas Que es el factor Crítico En la leche ¿Cómo lo haces Para ver Que no hay moscas Volando? ¿Cómo lo haces? ¿Qué controles Estratégicos llevas? Bueno Hay controles Biológicos Y hay controles Químicos Nosotros usamos La combinación Nosotros usamos Atrayentes de moscas Para evitar Para que Mueran Por contacto También Asperjamos Pero es muy importante La limpieza Y manejo De los corrales Tienes que mantener La cama limpia Y seca Para que La mosca Y los mosquitos No se puedan reproducir Se reproducen En la humedad Y en las excretas De las vacas Y eso lo tienes Que estar limpiando Constantemente Para evitar El desarrollo De la mosca Aún así También metemos Avispas Biológicas Que se comen La larva Y cuando viene Inmigración De moscas De otras áreas Con las temporadas Calientes O después de las lluvias Aplicamos Mosquicidas Que nos ayudan Mucho Para el control De la mosca Un control Estratégico A menos que deben Llevar a cabo Bien, estamos ya en el área De ordeño Esta es una sala De ordeño Que llaman carrusel Donde las vacas Van dando lentamente La vuelta Y nos va a explicar El doctor Agustín Cómo es que se lleva a cabo Todo este proceso Desde que inicia la vaca Platícanos Los detalles Sí, bueno Aquí lo más importante Vuelvemos a decir Es que la vaca Se sienta tranquila Y confortable Para poder Bajar su leche Como debe ser La vaca debe Seguir rumiando La vaca Entra Con limpieza De la ubre Lo primero que tenemos Que hacer Es poner un presello Para desinfectar bien Sus pezones Y evitar Que se vaya a contaminar Con las bacterias Del medio ambiente Después de eso Le damos 30 40 segundos Para eliminar El presello Y después Limpiar perfectamente Eso mismo Despuntar a la vaca Primero la despuntamos Y luego Le limpiamos El presello Y con eso Estamos iniciando El proceso De sensibilidad Para que ella Baje su leche Perfectamente bien Que se estimule Y empiece a bajar Su leche Para que en un minuto Minuto y medio Ya le estén poniendo La máquina A la vaca Y se pueda Ordeñar Para que en 3 4 minutos Haya bajado Toda su leche Ahorita vamos a ver El recorrido Donde ella Está confortable Y en menos de 2 minutos Ya está bajando El 50% De la producción diaria Aquí nosotros Manejamos una producción Diaria De 39 litros Por vaca De los cuales Se divide en 3 ordeñas Entonces estamos hablando De 13 litros 14 litros En promedio Aunque hay vacas De más de 60 litros Que se estimulan muy bien Que tienen que ver mucho Con la alimentación El confort Y la genética Es un área abierta Pues amigos Porque Pues aquí el calor Es la mayor parte del año Y entonces aquí Me siento muy agradable Muy fresco Afuera está soleado Ya hace un calor fuerte Y se siente Que pentea bien Porque tiene un juego De techos Para que circule el aire Tratamos de ponerle El mejor ambiente Para ella Para que se sienta Con el mínimo estrés posible Correcto Vamos a seguir Dando la vuelta amigos Para seguir viendo Los diferentes procesos Hasta el terminado Y salida de la vaca Pues estamos en la segunda etapa Que es donde ya ponen Las personeras Platícanos Doctor Agustín Cómo llevan este proceso Después de poner Su presello Despuntar a la vaca Y secarla Minuto y medio después Que la vaca ya se estimuló Perfectamente Queda estimulada En minuto y medio Y entonces le ponen Las mamilas Donde la vaca empieza A soltar su leche Y lo podemos ver Que inmediatamente pone Cuando llega aquí Que ya pasó Minuto y medio Nosotros un punto Muy importante Que cuidamos Es que la vaca No haya estercolado ¿Por qué? Porque la vaca Es sumamente sensible Al estrés Si hubiera entrado Incómoda O si algo Las estuviera molestando Aquí El reflejo De ellas Es primero Hacer Soltar su estiércol Y venir Y entonces Las alas Estuviera sumamente sucia Como podemos ver Ninguna vaca Está haciendo eso Lo que nos garantiza Que la vaca Viene en perfecta Tranquilidad El ordeñador Como lo ves Está perfectamente capacitado Para poner Casi las cuatro mamilas A la vez Y no estar Soltando el vacío De cada una de ellas Porque todo eso Viene a afectar Un poco En el resultado De las demás vacas Que ya están Un detalle Música Sugerirías poner música En algunos estados Y hasta música norteña Meten los empleados mexicanos Definitivamente ayuda Pero la vaca Conoce muy bien Su medio ambiente Y entonces Es muy importante Que siempre entre Y reconozca Sus mismos ruidos Sus mismos movimientos A veces El puro ruido Los abanicos El ruido De la sala de ordeña Ella lo identifica Y lo siente confortable Si vas a poner música Tienes que poner Siempre el mismo tipo De música Porque si no Hay alguien Que le gusta Un cierta música Otro es otra Y si les varías eso Entonces la vaca En lugar de beneficiarla La vas a afectar Perfecto Pues ahí están Mis amigos de Jalisco Ya no pongan La música norteña A todo lo que da Ahí en las salas De ordeña En Estados Unidos Claro La producción de leche De alta calidad Nos va a ayudar Nos va a nutrir Va a nutrir A todos nuestros niños Del país Y es una parte Sumamente importante Para el crecimiento La nutrición Y el desarrollo De nuestra juventud Vamos a seguir Aquí Desde esta Gran empresa Orgullo De México Aquí estamos En una plataforma En alto Amigos Al nivel De las vacas Para poder ver Lomos ¿Qué objetivo Tiene aquí Para que nos expliques Y platiques? Bueno Nosotros utilizamos El crayón Como una parte Muy importante En la detección De celos Nosotros No tenemos Veladores Que anden Detectando Las vacas Que andan En celo Lo único Que si Nos apoyamos Con el podómetro Y el podómetro Nos identifica Las vacas Que aumentan Su actividad Y que posiblemente Andan en celo Pero para poder confirmarlo El inseminador La ve en los corrales Y tiene que combinar Varios puntos Aparte De la actividad Que se incrementa Tiene que estar tallada Donde le montó Otra vaca Y eso indica Que anduvo En celo En este caso Nosotros identificamos Con dos colores El color verde Son las vacas Que ya están preñadas Y de todos modos Se siguen crayoneando Por si alguna vaca Llega a abortar Y no nos demos cuenta Aquí se detecta Y el crayón naranja La que nos dice Que está inseminada Aquí dice que el mar En la fecha Le ponen la fecha De la inseminación Marto 16 Se inseminó Y aquí Todos los días Es muy importante Que todos los días Se esté repasando El crayón Porque si no Nos va a empezar A dar dudas Si lo hacemos Cada 3, 4 días Entonces Va a haber vacas Que se les borró Se les cayó Se raspó con algo Y entonces Vamos a empezar A dudar De cuál vaca Andá en celo Si lo utilizamos Perfectamente Con esta simple Observación diaria Y remarcado De crayón Tú te das cuenta Cuál vaca Anduvo en celo Y aquí Nosotros aprovechamos La plataforma Para no Hacerla que se quede Más tiempo Entrampada En los corrales Aquí en la plataforma Usamos el mismo proceso De la vaca Que se va moviendo Y todas las crayoneos Cuando llega al corral Ya nada más llega La lista de la vaca Que se tiene que inseminar Correcto Fíjate que un dato importante Que veo Que ya están marcando Algunas vacas 14, 12, 13 En esta Todavía no es el cierre Estamos muy próximos Y vamos a ir para allá Pero aquí se ve Que ya van algunas Soltando incluso Las mamilas Pero ya andan en 14 Y son 3 ordeñas ¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué productividad Tienes promedio diaria Aquí? Ahorita tenemos De 39 a 40 litros 39 litros Es el que tenemos mantenido Tenemos días de 40 Todavía nos falta Por subir productividad En este mes de marzo Abril Son nuestros mejores Meses del año Y luego ya lo mantenemos Con el confort de la vaca Pero si tiene razón Estas vacas traen 14 litros por ordeña De 3 ordeñas Que damos al día Correcto Que hacen los 39 a 40 litros Promedio Que es un número Ideal Para producir En Holstein Promedio Diario Entonces tú hablas De que Pues muchos de los que Nos están viendo Pues tienen que Descifrar lo que Le están diciendo Muchos jóvenes Hay que explicarles Cuáles y cómo Deben ser Las cantidades esperadas En base a qué En base bueno Tienes que cuidar Tu genética Y el confort Sabemos nosotros Que la genética Te da el 20% De la productividad Que puede lograr Una vaca El 60% Que es lo más importante Te lo da el manejo Mantener una vaca Que se sienta confortable Que se sienta Cómoda Que tenga su comida Todo el tiempo Y el 20% Y el otro 20% Te lo da la nutrición Una alimentación De excelente calidad Con buenos forrajes De primera calidad De Encilajes de maíz Muy nutritivos también Y con buenos olores Y buen sabor Eso te da el 20% Pero el 60% Te lo da tu manejo Mantener a la vaca En un confort ideal Pues ahí están amigos Los tips Que nos hace favor El doctor Agustín Por su experiencia Aquí en la lechería En la laguna Bien pues Estamos aquí En el carrusel Ya en la última etapa El doctor Agustín Garza Y pues la verdad Cada vez me motivo más Cuando veo A tu gente Trabajando con tanta eficiencia Platícanos Que está haciendo aquí Este colaborador Que es fundamental Ya es la parte final Y es la clave Del éxito Sí Después de que ya pusieron La máquina La vaca se viene Ordeñando sola Y cuando baja Su flujo de leche Automáticamente La máquina se retira Entonces aquí Él nada más Está checando Que ninguna vaca Se haya quedado con leche Y le pone Un desinfectante Para que se pueda Un sellador Es el sellador A base de yodo Porque lo pueda Mantener inocuo Y saludable Mientras el Pezón se cierra Se cierra El esfínter del pezón Y entonces Con eso logramos Que la vaca Se vaya bien Desinfectada Al corral Y confortable Además A la máquina Se está desinfectando Individualmente Por si alguna De ellas Puede contaminar A la que sigue Cuando vuelven A entrar A la vaca nueva Se le va a volver A poner esta máquina Pero perfectamente Desinfectada Correcto Pues ahí vemos Amigos Como los procesos Tienen que ser Pues ya unas rutinas En donde los Colaboradores Estén comprometidos Como lo vemos Aquí con los jóvenes Él sabe la importancia Que tiene Que las vacas Vayan 100% Selladas Y 100% Desinfectadas Las máquinas Y al final De cada ordeña Entra un proceso De desinfección Con ácidos Y detergentes Y un desinfectante Que va a dejar El equipo Perfectamente limpio Sin ningún Residuo De grasa Ni suciedad Para que el Siguiente turno De ordeña Venga Y esté Perfectamente Limpia La máquina Perfecto Pues ahí tienen Amigos Los procesos Importantes Para hacer Realmente La vida productiva De las vacas De largo plazo Pero lo más importante Es Cómo se recolecta La leche De aquí ¿Verdad? Nomás nos agachamos Tantito Sí Cómo se recolecta La leche De aquí Para poder Que siga Su proceso Se junta Por esas ollas De balance Y de ahí Pasa por esta tubería Que tenemos aquí La podemos tocar Donde viene pasando La leche Y de aquí Se va por debajo Directa Hacia los tanques Enfriadores de leche Viene caliente Aquí Viene caliente Viene a la temperatura De la vaca A 38 grados centígrados Y aquí se siente El tubo De aquí se pasa directo Y ahorita vamos a ver Cómo En cuestión de segundos La vaca ya La leche Perdón Ya está fría A 2 grados centígrados Ahorita lo vamos a poder comprobar Y lo que podemos ver Es que desde que le ponemos La máquina A la vaca Nadie toca la leche Hasta ser Puesta en el plato De la gente En su vaso Por decirlo así Correcto Ya nadie va a tener contacto Nadie Ni las moscas Que pudieran haber ahí De caseras Nada, nada, nada Aquí todo ya se separó Y no hay quien Tenga forma De tomar la leche Se va directo al tanque Y a fría De ahí se pasa A los camiones Que se la llevan Al posterizador Y del posterizador Nos la ponen En el envase De nuestra casa Correcto Un punto importante Amigos Para todos aquellos Que en diferentes regiones Del país Hacen su producción Yo entiendo Que es un costo Tener un tanque enfriador Pero si es importante Que se agrupen Entre varios productores De la zona Y puedan Pues enfriar La leche Para mantener Sus propiedades Sí, la calidad De la leche Es muy importante Y entonces Nosotros sabemos Que las bacterias Se reproducen rápidamente Y con este enfriamiento Nosotros en cuestión De minutos No tenemos Ni dos mil colonias De bacterias Antes de la posterización Y ya con la posterización Hay cero colonias Y es un punto importante También porque muchos dicen Pues a mí El precio de la leche Está muy bajo Que es una queja A nivel nacional Porque mucha leche Incluso llega importada Muchos en polvo Y es una competencia A veces Tremenda Para todos los productores Que es una gran mayoría De los pequeños productores De nuestro país Pero sí es importante Que el valor de la leche Cuando es fría Pues adquiere Obviamente Las compañías Que compran leche Prefieren leche fría Sin riesgo De contaminación Claro Tu calidad de la leche Es sumamente importante Y te lo van a pagar En el costo De tu litro de leche Tú vas a A dar un producto De calidad Del cual tú vas a darle Un valor agregado A tu precio de leche Si se alcanzan A ver las vacas Todas están Confortables Rumeando Tranquilas Viniendo a lo que Estuvieron A producir leche Y se ven felices Todas están En un ambiente Verdaderamente confortable Y pues eso es parte Del éxito De las empresas Lecheras en México Como lo hacen aquí En Vesta Santa Mónica En Vesta Santa Mónica Pues bien Ya estamos aquí En los procesos De enfriamiento De la leche Platícanos Cómo va el proceso Cómo llega aquí La leche Bueno Veníamos viendo Que después del carrusel La leche Se separa Y viene por Por una tubería Directamente Aquí al área De manejo Aquí tenemos Tres filtros Y estos filtros Reciben toda la leche Por si algo En el medio ambiente Pudo pescar Que realmente Es mínimo Pero lo hacemos Preventivamente Y de aquí Se cambian los filtros Cada dos horas Y lo revisamos Que siga Todo el proceso De limpieza bien De aquí pasan A una olla De balance En esta olla De balance Se va Conjuntando La leche Caliente Y pasa A un A un área De enfriamiento Por placas Todo esto Desde que la vaca Está ordeñándose No ha tardado Ni un minuto En que llega La leche A esta área Y aquí Está pasando Por aquí Pasamos Viene por esta tubería Esta tubería Si quieres comprobar Está caliente De donde viene La leche caliente Y entonces Podemos Podemos ver Pasa por el Enfriador de placas Ahí está Aquí es Por aquí entra Y en menos De un minuto En menos de Treinta segundos Hace un pase Por aquí Y Y entonces Sale la leche Directa Al termo Y si quieres Comprobar la leche El tubo Está perfecto El lado ya Donde está A menos de Un grado centígrado Ya se siente Prácticamente El grado Congelación ¿Verdad? Claro En menos de Un grado centígrado Para poder Estabilizarla Tenemos un termo Que ya dura Hasta dos o tres días La mantiene A esta temperatura Pero nosotros En menos de Doce horas La procesamos Y la enviamos A nuestra planta Posterizadora Que producimos La leche Bel Y ahí Nuestra leche Por eso dura Mucho más Enanaquel Porque la enfriamos Aquí En 20 minutos Ya la estamos Posterizando Y en la mañana Temprano Ya la tienes En la mesa De tu casa Hay más leche Pura De vaca 100% de vaca Que no tiene Aditamentos No tiene nada Que le hagan Pues una leche Ficticia Con muchas marcas Que son Polvos Y son otras Sustancias Que parecen ser leche ¿Verdad? Si, no Nosotros Como lo venimos viendo De nuestro proceso De alimentación Son puros productos Naturales La vaca La mantenemos Confortable Saludable Para que su leche Sea de alta calidad Y la seguimos Manteniendo bien Aquí Con sus contenidos Que debe tener La leche De proteína De grasa De calcio Para el bienestar De la gente Perfecto Pues ahí tienen amigos Lo que es Hacer desde el inicio Las cosas bien Y llevar procesos Que se cuiden día a día Como bien lo dices Hay cosas que las dan Por hechas Pero es mejor Seguirlas supervisando Claro que sí Nosotros tenemos Un sistema de control De supervisión Muy estricto Para no salirnos Para nada De nuestros sistemas Correcto Y tal vez Existe la observación Pero allá arriba Tenemos lo que es El termómetro Ahí está indicando Ahí nos está indicando En aquel termómetro Electrónico A cuánto está La temperatura Ahorita del termo Pero tenemos Este reloj Supervisor Checador Donde la línea azul Nos dice A cómo está entrando Perdón La línea roja Nos dice A cómo está entrando La leche Que es a 38 grados Como podemos ver aquí Y a cómo está saliendo Que es a menos De 2 grados centígrados Y cada ciclo De aquí Es una ordeña Este relojito Nos dura para una semana Donde podemos tener La rastreabilidad De cualquier proceso Si hubo alguna falla O algo En nuestra calidad De leche Pues lo has dicho Muy claro La última escena Que podíamos tener Es el tanque El tanque Es un tanque De más de 100 mil litros Este es un tanque Termo De acero inoxidable De acero inoxidable Que está dando Un mezclado A la leche continuo Es de acero inoxidable Y lo podemos ver Por la parte de afuera Donde caben 100 mil litros De leche Tenemos un reloj Checador Donde nos dice Cuánta leche Tenemos aquí Ahorita en el termo Que está por fuera Pero este nos está indicando Creo que dice Más de casi 50 mil litros Que tiene ahorita El tanque Para pasar la leche A posterización Desde la primera ordeña Amigos Que estuvimos Hemos estado aquí Son prácticamente Las 10 de la mañana Y pues ya Se tienen Algo juntado Para el día de hoy Algo que sale Para la venta Algo que sale Para la venta Si tenemos Muy buena productividad Estamos buscando La mayor productividad posible ¿Todo es leche Para servir O hacen quesos O yogurts También También hacemos Quesos Y tenemos yogurts Y tenemos leche Fluida Leche del refrigerador Que se mantiene Anacquel Hasta por más de 20 días En perfecto estado ¿Cómo ya se siente? Ya que entra uno Están tranquilas ¿Están tranquilas las vacas? Sí, pues nosotros Tenemos el área De parideros Aquí donde Todas las vacas Que les falten Dos o tres horas Antes del parto Tenemos gente Que anda en los corrales Y se las trae para acá Para meterlas Para meterlas a un área Individual Donde está desinfectada Está una cama Limpia Confortable Y la vaca Se pueda sentir a gusto Y para Y tenga su cría Sin tener contacto Con más vacas Y con eso Reducimos Los contaminaciones Con Bruselas Principalmente Tenemos que hacerlo así Y aparte La vaca Necesita mucho menos ayuda Tenemos mucho más Porcentaje de crías Nacidas vivas Y mucho menos Asistencias al parto Con este sistema Que utilizamos aquí Algo importante Es que también Están monitoreadas Sí, tenemos sistema De cámaras Donde estamos controlando Para que La gente Que las tenga aquí Decida no asistir A las vacas En una hora Que no sea necesaria O solamente Cuando justifique Entonces Nosotros monitoreamos A los partos Y hay una persona Que lee los videos Y cuando una vaca Se asistió Se le manda Al responsable Del establo Para ver si Era necesario Que se le ayudara A la vaca O no Y con eso Se evitamos Muchos problemas Reproductivos En esta misma área El manejo de la cría ¿Qué consejos das? ¿Cómo lo hacen? Para tener resultados Que esperan Naciendo Naciendo las becerras Inmediatamente Se separa Se separa De la madre Y se le da Sus calostros Antes de una hora De nacida Ya tiene que tomar Dos o tres litros De calostro Mínimo dos Y a las seis horas Se le repite la toma Para que en un proceso De menos de doce horas Ya haya tomado Más de cuatro litros De sus calostros Que son vitales Para la becerra Nosotros Las vacas La vaca pariendo De aquí Se juntan De tres o cuatro horas Y se pasan A un área De ordeña Específica Para ellas Donde se sacan Donde se sacan Todos los calostros Todos los calostros Se pauserizan Y estos calostros Aparte se mide Para ver la calidad Del calostro Que se tiene Y con eso Garantizamos Que se le den Los calostros De excelente calidad A las becerras Y solamente Se les da El primer ordeño Después del parto Como calostro Que es el que trae Los nutrientes Y los anticuerpos Que le van a ayudar A la becerra A tener menos enfermedades En un futuro Se les da La toma Se quedan En jaulas individuales Y se van Al área de crianza Veinticuatro horas después Se les saca Su refactrometría Y la refactrometría Nos indica Los niveles De anticuerpos Que trae Esa becerra A las veinticuatro horas Para estar seguros Que lo Que se le dio De calostros Pues lo adecuado Un punto importante Como lo refieres Es la inmunidad pasiva De las vacas ¿Qué programa Preventivo En vacas Gestantes Llevas Para controlar Una serie De enfermedades Tanto virales Como bacterianas ¿Hay algún Proyecto Plan que lleves A cabo Para darle Precisamente Es calostro rico En inmunoglobulinas? Si Nuestras vacas Al secado Pues tienen Un programa De vacunación Que es Un programa De vacunación Con las Vacunas De virus Principalmente Y algunas bacterias Como leptospira Y con eso Únicamente Mantenemos La seguridad De que van a tener Los anticuerpos Necesarios En el calostro Ok Mantenemos Mantenemos Gracias por ver el video. Bien amigos, nos trasladamos al área de crianza, aquí estamos en lo más importante de un rancho es tener los reemplazos y sin duda aquí tienen la mejor genética, los mejores cuidados y pues sorprendente el número de casetas, el tipo de instalaciones y los resultados que tienen con este tipo de estructuras, por algo lo siguen teniendo porque deben ser muy prácticos. Sí, realmente las jaulitas que usamos aquí son lo que más se adapta al medio ambiente, aquí no hay contaminación por amoníaco ni nada, todo está al aire libre y se pueden desarrollar las becerras perfectamente bien. Aquí recibimos las becerras de los dos establos, después de un día de nacidas las traemos aquí y se desarrollan durante cuatro meses. Entonces utilizamos estas jaulas y cuando las becerras salen de esa área se desinfectan, se cambian a una zona donde rastreamos y limpiamos la cama para que esté desinfectada, se cambia la jaula y entonces las becerras recién nacidas entran aquí y se empiezan a desarrollar. Por tres meses están tomando leche y después ya que tienen un alto consumo de alimento, de más de un kilo de materia seca, ellas ya se estetan y siguen comiendo hasta los cuatro meses, hasta que las identificamos que estén perfectamente libres de tuberculosis, se pasan a una zona que está libre de tuberculosis, que es el área de desarrollo que veremos más adelante. Y aquí llevan sus programas de vacunación y desarrollo, las becerras entran naciendo de 38 kilos, 39 kilos en promedio y terminan saliendo de 100, 110 kilos a los cuatro meses. En los primeros dos meses tenemos que darles alimento concentrado, nosotros damos el concentrado hasta los tres meses, es una fórmula especial que hacemos de vitaminas y minerales y donde lleva precisamente el 40 o 50% de maíz, pasta de soya, algunas fuentes de fibra de subproductos como la cascarilla de soya y todo eso hace que la becerra se vaya desarrollando sin que estén tomando 6 litros de leche diario. Si nosotros damos leche natural de las mismas vacas, pausterizada y eso es lo que nos ayuda mucho al desarrollo y desenvolvimiento de las becerras. Como ya veíamos, toman su calostro pausterizado, la becerra se desinfecta perfectamente, viene ahí su equipo de su mamila y todo lo que se utiliza para que esté bien desinfectado. De ahí pasa aquí al área de crianza, sigue tomando leche pausterizada todos los días, todos los días se hace un chequeo de inocuidad de la pausterización, como si fuera para la gente, es lo mismo. Ellas se lo toman y sus tinas, sus bebederos, sus jaulas, todo el material de inyecciones, se utiliza jeringa individual, aguja individual por becerra para evitar contaminaciones. Y no se pueden hacer las pruebas antes de los 4 meses, porque todavía no se sabe. Al mes 4, a los 120 días, es cuando ya se puede identificar si una becerra pudo haber estado en contacto con algo de tuberculosis, va a salir positiva. Y entonces, sin esperar a ver si sí está contagiada o no, nosotros la eliminamos y dejamos puras becerras negativas. Que es mínimo, de repente nos sale alguna positiva, pero tenemos que hacer las pruebas y queremos llegar a estar perfectamente libres y certificados libres de tuberculosis. Pues muy bien, creo que queda muy claro. Por último, señalar, vemos a muchos de los muchachos que en algún momento para estas pruebas de tuberculina, pues llevan unas cubetitas con el desinfectante Pirkons de Bayer y vimos como que lo utilizan precisamente para desinfectar y hacer más fidelina la prueba, que no se contamine. Sí, cada movimiento que tienen que hacer de las becerras de manejo, ya sea inyectarlas o darles alguna toma por una sonda o por una mamila o por las mismas cinas, ellos tienen que traer siempre el equipo de desinfección, pues que usamos el Pirkons para que sea un desinfectante que abarque bien cualquier tipo de enfermedad, de bacterias, virus o hongos. No hicimos un recorrido, no vimos diarreas, esto habla que verdaderamente diario están revisando y se dio un control muy oportuno de que no tengan diseminación de alguna enfermedad, sobre todo las neumónicas. Sí, tenemos los niveles lo más bajo posible y todo es gracias a que seguimos el programa de prevención y salud de las becerras. Perfecto. Bien amigos, pues después de la crianza que se hace en jaula durante cuatro meses para llevar controles, pasan esta etapa. Desde los cuatro meses hemos recorrido este gran terreno en donde tienen todos los que son los reemplazos a partir de los cuatro meses que llegan y atrás de nosotros ya hay algunas que ya están en otra edad, ¿verdad? Sí, generalmente aquí de los cuatro meses nos las traemos de las jaulas, se vienen para acá, se empiezan a desarrollar, a los 13 meses las inseminamos y se regresan siete meses de preñez. Entonces, estas que tenemos aquí a espaldas nuestras, pues son puras vaquillas ya preñadas que les faltan dos meses para irse de regreso a los establos y dos meses antes las empezamos a preparar. Cuando ya tienen de siete a nueve meses de preñez, las preparamos para que tengan su parto y empiecen a su productividad de los establos. Perfecto. Pues como ven, la inseminación aquí se hace a temprana edad, cuando ya llegan después de una muy buena alimentación a un peso que tendríamos como objetivo, ¿cuál sería? Nosotros a los 13 meses tienen que tener las becerras 390 kilos y 1.30 de estatura. 13 meses, ¿verdad? 13 meses con 390 kilos y 1.30 de estatura para que cuando lleguen al parto lleguen con 1.42 de estatura y eso con eso garantizamos que no haya problemas al parto, que sus crías nazcan perfectamente bien y que tengamos un desarrollo muy bueno. Estamos hablando de productividad y por eso se aceleran los procesos. Se da muy buena alimentación para que de edad puber, pues vengan ya en etapa para inseminarse. Sí, nosotros la alimentación es alimentación básica con alfalfa, avenas y algo de estilo de maíz. Con eso mantenemos el desarrollo de las vaquillas. Y tenemos el programa de vacunación de Bruselas a los 6 meses, de enfermedades clostridiales a los 7 meses y repetimos otra vez las enfermedades virales a los 12 meses cuando ya se van a entrar a inseminación. Y las clostridiales otra vez un mes antes del parto, las volvemos a repetir para garantizar todo su sistema inmune esté perfectamente desarrollado. Nosotros aquí usamos semen sexado. Los primeros tres servicios de las becerras los damos con semen sexado. Seleccionamos los mejores toros genéticamente disponibles con productividad de leche, con índices superiores de grasa y con un fenotipo adecuado que no tengan problemas de fenotipo para poder que se desarrollen perfectamente. Y su fertilidad estamos siempre, nuestra meta es, con semen sexado, andar en el 50 o arriba del 50% de fertilidad que lo cumplimos sin problema. Aquí tenemos más de 10 mil becerras, sí. Es el reemplazo y el futuro de los establos. La verdad me voy muy satisfecho y muy agradecido, doctor, que nos hayas permitido conocer, como dicen, la estructura básica del negocio, que es las vacas lecheras, su salud, su confort y la productividad que ellas tienen aquí por los procesos que ustedes llevan a cabo. No, pues gracias a ustedes que nos permiten ver que es un producto de calidad, que nos ayuda mucho a la nutrición, que es un producto saludable, que ayuda al desarrollo y a la crianza de nuestros hijos. Y entonces, pues invitarlos a que consumamos leche y productos lácteos, que es un producto benéfico para todos. Pues aquí me despido, te agradezco nuevamente la oportunidad y pues consuma leche Bel para aquellos que viven en la comarca y sobre todo, pues que sigan con pasión las cosas que hacen, porque la pasión por México es lo que nos une. Nos vemos la próxima semana, como siempre, en su canal de la ganadería Ranchos de Hoyte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!